Es un placer estar con todos ustedes Aquí les saluda Fernando Paloma Desde el Belting San Reina El partido de hoy es entre Belgrano de Córdoba Frente a Atlético Tucumán Y este Mario es un partido Que ha sido complicado de analizar Porque la verdad que no se sacan diferencias No se sacan diferencias Son dos equipos Muy parejitos Esperemos a ver que cambie un poquito ¿Quién se anima más? Clarito el mensaje Después de ver la formación A defender Tutia tricla Todos atrás Aunque puede ser bastante peligroso Rensicar así Presten atención a la alineación del equipo Así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas Vemos que han optado por un 4-4-2 Un clásico dibujo Dos puntos situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás Welting Arem Alemania Sí, me dijo Copa el mundo ¿Qué pasó contra Argentina? Argentina Pogó un partido acá Contra Sergio Mecrego Sí, señor Contame o decime ¿Qué fue lo histórico de este partido? A la goleada Aparte Llegó una cantidad de toques Antes del gol Pintito Creo que me metió Antes del gol Del Cuchu stärétait Pintito La 3 3 18 9 20 de peligro qué fácil lo está superando se abre el paso y puede ser una oportunidad García buena pelota por fuera esa pelota que se escapa y abraza que desde el fondo hay que ponerse de pie la reiteración de esta brillante atajada y aplaudible porque estas cosas no se ven mucho en una canción Juan Leandro Quiroga se van acercando viene la oportunidad clara este es buena para meter un servicio peligroso buena manera de resolver para darle pinza le ha caído un regalito con un moño y todo al pie y con elegancia revienta la pelota a jugar el fútbol con la mano y el traslado que queda en un rival García pudo hacer mucho más Jorge Ortiz intentando abrir el campo mal siento se cruzó con el primero que se encontró Jorge Ortiz se acerca zona de ataque y así le pega la pelota vaya oportunidad que se acaba de perder la izquierda la pelota en la mitad de la cancha Rodríguez Rodríguez este chico es intratable no le sacan la pelota lleva la pelota zona de peligro y le pega que cerca que se ha ido no tuvo tiempo debe pensar no va a apretar la defensa se apuró y le tiró fuera no va a apretar no va a apretar y este es el árbitro decimos que es lateral Suárez Jorge Ortiz que bien como se juntan quizá por acá encuentran la oportunidad le faltó muchísimo para hacer daño Rodríguez ahí está la pelota regresando tiene compañía y acá se gana en un tiro libre ¡Gol! ¡Todo el aso para ponerse arriba! cuidado que el tiempo dura mucho un gol que cae el gol para llegar al descanso Mario C milita que tiene la charla dentro del tiempo el técnico sí una causa de esperar frente del diseño a ver si el director nos pone la red de esta última jugada arranca nuevamente el partido uno a cero hemos llegado a la primera mitad apenas uno a cero hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien esto se dice son goles psicológicos mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo esto te da una gana en el segundo de comerte la cancha el árbitro se fije que están todos en la cancha arrancamos empezó de peligro lateral así les está acostando un punto se saca la pelota con esa presión aquí puede haber una oportunidad madre de simple querida parece que esto es la defensa no se conoce quieren pegarle buen trabajo tranquilo rechaza de puños el barquero rodríguez se acerca y crea peligro le queda todavía media hora el compromiso llega cortando bien y recupera se acerca zona de ataque sueles ha estado sensacional el barquero gran centro ha pesado mucho la presión en la definición en este caso lo mejor es la tranquilidad y lo que no es turbo es eso han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado muy buena devolución Álvarez se está prestando la pelota nada más transporta la pelota a zona de ataque Molina enorme reflejo del artículo decide reventar la pelota empay de buena se abre paso y puede tener una oportunidad desde este lugar del campo pueden sacar ventaja con este lateral Juan Leandro Quiroga la pelota que lo va a buscar le cae no controles que claro venía complicado por un rival quedan 15 minutos en este partido Molina entra el jugador y se ha tirado una muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta Valor interceptado y ha completado la jugada Rodríguez ha estado pasando la pelota como un genio enorme la categoría detrás de esa pelota la preguntita le sacará un provecho a este corno un cambio que seguramente está diseñado para mostrar el resultado y ahí se viene el tiro de esquina de la caldera que ha enfrentado se oiga afuera es increíble el cabezazo que se mete pero se le fue muy cerquita del árbitro el árbitro que detiene el juego parece que fue su hermano Jorge Orquí se van a hacer no tiro libre y son peligrosos desde ahí la toca el arquero y se va por arriba del peseño pero es peligro y llevaba ese tiro libre córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán cabezazo allá afuera era muy buena la operación para marcar el golpe pero un poquito difícil para hacer la cabeza la pelota que pega en la mano ahí falta Jorge Ortiz ha cortado muy bien el trajito contra la pelota el árbitro le está sumando cuatro minutos más al partido suele se le está escapando la posibilidad de marcar es increíble lo que ha venido a fallar y no es normal no es normal que falle y de esa manera tan estrepitosa quizá por aquí encuentra la oportunidad balón cargar de peligro final final del partido derrota es derrota igual como sea pero no contra cualquiera significa lo mismo mario han perdido contra un rival y esas son las derrotas de las que se acuerda un hincha un jugador un técnico por muchos días van a pasar muchos días como para tener una revancha esto la hinchada no se va a olvidar fácilmente los jugadores se tienen que recuperar y el técnico mucha tranquilidad